Yes I know, my way, manda a tomar, ah, ah, yes I know, my way, mano en la foto y tú, mano en la foto y tú, tú bailar y tener esta fe, para tu voz, la disparate, ah, 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 yes I know, my way, que voy a piensar así, aquí me creí, oh, yes I know, my way, a tú no puedo ni, a tú no puedo ni, y me ríen, se te sube, si vamos a ver, de verdad. ¡Sol darte una voz! ¡Qué no fue así! ¡No te darte a ningún problema! ¡Bate, bato, tu hay más y a tu frica, chagurre! ¡Qué no fue así! ¡Ní te crees un error! ¡Y a una sobre, a dos para fricar, a un phechucador! Gracias por ver el video.